¡Seguimos adelante en Punta S! En esta temporada que todavía nos queda por compartir un montón y recién estábamos hablando con Muscari y con parte del elenco de Falladas que van a estar esta noche en Enjoy Punta del Este y bueno, estábamos en otro lugar de Punta pero nos vinimos a Enjoy precisamente para hablar con Magali que es una genia, que se viene un nuevo año en San Tropez una noche espectacular, son dos días a puro chocolate la verdad que estamos fascinados con esta propuesta y le mando especialmente un saludo a Vicky nosotros tenemos nuestra propia productora que es belga también ¿Ah sí? Si le decíamos, vas a cocinar algo, me dice, no, déjáselo en manos de Magali Bueno, vamos a hacer este jueves y viernes una propuesta diferente con el chocolate belga la idea es hacer una propuesta para más que nada el elenco gourmet para degustar platos de que integra el chocolate pero no es algo invasivo, están súper balanceados los platos es un menú de cinco pasos donde todos los platos, todos los platos de todas las secuencias tienen algo de chocolate Ahora Magali, ¿por qué esto? Recién lo hablábamos, ¿por qué incluir el chocolate en los platos? Es una propuesta diferente, ¿verdad? Es algo, una experiencia diferente buscamos atraer el público para hacer propuestas diferentes para que busquen también sabores diferentes y que vean que el chocolate se puede incorporar también en la comida ¿Podemos decir alguno de los, son cinco pasos? No me los cuentes todos, pero algunos... Uno muy interesante, te cuento Aparte, vos me decías que te fascina esta clase Me encanta, me encanta, la parte de cocina y las experiencias diferentes me gusta, me gusta hacer los platos Tenemos un tiradito de salmón que va con maracuyá, unos brotes de soja, rabanito, ralladura de lima almendras y un caviar de soja y chocolate No me imagino esa experiencia, la verdad que voy a tener que venir Es algo, es algo, es diferente, es algo súper diferente ¿Cómo haces para elaborar los platos y las combinaciones? ¿Lo consultás con otros chefs? ¿Vos lo probás y lo inventás? Yo los pruebo y los invento Es como que con los años vas agarrando experiencias de combinaciones de texturas, de sabores Para mí, un plato es como una obra de arte cada uno de los que creo Es un conjunto, primero la parte visual lo que es la presentación, la combinación de los sabores las texturas en la boca, los aromas, los retrogustos y el maridaje con los vinos también Ah, qué rico Magali, bueno, vamos a invitar a todos los televidentes este jueves y viernes en Saint-Tropez esta experiencia, ¿pueden reservar? Sí, sí, las reservas se pueden hacer telefónicamente acá en Enjoy y los esperamos a todos Y algo, pará, decime el postre porque son cinco pasos, dijimos uno El postre es todo de chocolate tiene un chocolate semiamargo de cacao al 55% con corazón de frambuesas, un chocolate aireado blanco un bisquito de vellanes y un helado de chocolate Impresionante la propuesta Magali muchísimas gracias por recibir Por favor, los esperamos a todos ¿Estás elaborando ya? No, todavía no Se hace todo fresco del día Todo en el momento Todo en el momento Muchas gracias Por favor Bueno, y nosotros desde la terraza de Brisas que está espectacular se la mostrábamos hace poquito en Punta S esta nueva iniciativa que tiene Enjoy nos vamos a despedir nosotros el móvil se despide Nano Mariano Pérez y yo les decimos hasta mañana que pasen bien Gracias Marcela por esa recomendación de esa cena con chocolate belga que es un clásico ya todos los años Agua a la boca Qué delicioso Anótense porque además el chocolate belga es uno de los mejores del mundo Tal cual, tal cual Ese maridaje, ¿no? A vos te gusta eso de Sí, claro Y saber elegir la bebida con la comida necesaria Tal cual, tal cual Para deleitar Totalmente A vos te gusta el deleitar Me encanta Las damas y caballeros Alán Alán, ¿dónde está? ¿Dónde está Alán? ¿Dónde está? Y no sé ¿Dónde estamos? Seguimos aquí en este hermoso parador de Porto 5 No, me asusta Donde me toca despedirme hasta el día de mañana que nos volvamos a encontrar después de las 14 horas Pero antes de despedirme y agradecerle a todo este equipo ¿Cómo me decías? Los invito a que compartan este tape de la travesía internacional de aguas abiertas donde estuvo Marcela Compartan estas imágenes pasito a pasito La primera travesía internacional donde en la Laguna del Sauce un lugar maravilloso paradisiego y por supuesto que punta es estuvo acá Mirá Bueno, es la primera vez que se organiza y fueron alrededor de 120 125 nadadores el lugar es divino y apostamos a eso a que saliera empresas apoyaron y nada con el apoyo de todos salió creo que salió bien Mirá, esta es la primera vez que se hace la verdad que estuvo bastante bien el lado prácticamente no corre y bueno yo también me estoy preparando para una carrera internacional en marzo en Argentina que eran los mejores del mundo que son 21 kilómetros es larga distancia largo aire cinco horas metiendo brazo y estamos preparando para eso Nico esperábamos que viniera algunos más que justo viajaron a China creo que se fueron a entrenar cuando competir allá no sé qué fueron y nada vinieron argentinos que andaban bien también así que no, estuvo lindo esperamos que se repita y se mejor el año que viene buenísimas imágenes cuántas cosas pasan en Punta del Este y esta noche no se pueden perder falladas totalmente están todos invitados dos funciones exacto la segunda función porque la primera ya casi no quedaban entradas así que anda por Enjoy o por la red UTS y hoy es la despedida de falladas además si no después la vas a tener que ver en Montevideo quien sabe cuándo pero tener la oportunidad de acá tan cerquita ya, ya tener una obra de ese nivel es así bueno chicos nos estamos despidiendo mañana después de las 2 de la tarde estamos nuevamente aquí en vivo desde el Parador Puerto 5 para hacer otra edición de Punta S que pasen bárbaros y nos vamos con la música árabe de Eber Lavecchia nos despedimos entonces chau bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!